¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Hola mis queridos Gorgibuenos! Bienvenidos a Gorgibuenos Fit Club Navideño. Les quiero desear Feliz Navidad desde el fondo de mi corazón. Te quiero agradecer a Timmy Gorgibuenos que me has acompañado durante este año descubriendo muchas cosas juntas de la mano. Así que les quiero agradecer, ustedes son mi familia. Semana con semana siempre me siento que estoy con ustedes porque siempre estoy trabajando para ustedes. Así que eso las convierte en mi más cercana familia. Les deseo lo mejor. Quiero mandarles un abrazo hasta la pantalla. ¡Eh! 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 ¡Pasen un tamal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Un ponchito! ¡Eh! 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 ¡Dónde queda el champurrado! ¡Eh! ¡Eh! Les quiero agradecer mucho por acompañarme cada día con mensajes. Yo los trato de leer. No los puedo contestar todos porque son muchos y ahora que soy mamá tengo muy poquito tiempo pero al menos les doy un like para que vean que los estoy leyendo. siempre las leo, siempre las tengo presentes, siempre estoy tratando de buscar una solución a todos los problemas que nos enfrentamos las gordigüenas. Año con año van surgiendo más cosas las cuales podemos juntas ir mejorando. Espero que este año haya crecido un poquito más tu autoestima, que este año te enfoques en aceptar todas las cosas hermosas que tienes y que no te sientas culpable de sentirte bonita porque no es un acto de vanidad sino es un acto de amor propio. Las quiero un montón, espero seguir teniendo muchas aventuras con ustedes, muchas carcajadas. Espero poderlas seguir entreteniendo, poderles seguir haciendo el material que ustedes necesiten y que requieren escuchar y del cual yo estoy aprendiendo muchísimo. Y una cosa muy importante que les quería decir es que yo no les estoy vendiendo que me quieran a mí, yo les estoy vendiendo que ustedes se quieran a sí mismas. El trabajo es individual, cada una lo va a hacer, pero aquí estamos todas juntas para apoyarnos y caminar. Todas juntas de la mano hacia querernos cada vez un poquito más. Así que yo les deseo mucho amor, que cenen rico, compartan mis fotografías aunque sea a través de mis redes sociales, que es lo que van a cenar, les deseo que en esta noche buena que renazca el amor primero más importante que es el amor propio y después que lo puedan compartir con todos sus seres queridos. Bueno mis queridas y hermosas y hermosísimas y chulísísísísimas gordigüenas, que tengan muy bonitas fiestas, muy feliz navidad. No me despido sin antes decirles que más vale ser una gordigüena que le entre duro a los tamales, al pavo, al ponche, a la sidra, al pozole, a las tostadas de pasta, a lo que traiga la abuela, a lo que caiga, pero que sea muy feliz en navidad, a ser una hater que ande de mal genio, porque tiene siempre hambre, porque el amor siempre se come de todo, la mitad. ¡Bye!